Este es el cumpleaños de los 1000 euros de cadena 100 a las 9 y 20 es cuando recibimos la nota del notario, la carta del notario con la fecha elegida al azar y hoy ha sido el 31 de julio. Si esa es la fecha de tu cumpleaños nos llamas al teléfono gratuito, empezamos a contar llamadas y la llamada número 100 se lleva 1000 euros. Los de hoy son para... ¡Eva María Cerrajeros Santos de Almendralejo!